Con los calzones en el tendedero, mujeres y hombres del Movimiento de Unidad se manifestaron en el centro de la capital. Ahorita alrededor somos 20 personas, mujeres y hombres. El papel importante es que ellas salgan a la lucha social, que se integren para que puedan participar en la vida política y económica y para que podamos lograr juntas una transformación social. Piden con indignación que se puedan crear más espacios para las mujeres. Por favor, se puedan crear espacios para las mujeres, tanto en empleo como en alguna otra actividad del sector social. Para El Calor Político TV, María Viveros.